Doctora, quería hacer algún comentario sobre algo que está circulando en la red. Así es, en redes sociales circulan bastantes anuncios, de hecho son apócrifos, donde se mencionan a instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el mismo Servicio Sismológico Nacional, nosotros jamás diríamos que se predice un sismo, los sismos no se pueden predecir, no podemos saber dónde, ni de qué magnitud, ni en qué momento van a ocurrir. Es muy importante que la población siempre esté preparada, México es un país altamente sísmico, por favor no circulen rumores y pongan atención a los medios oficiales de comunicación.